hola bienvenido a mi canal melómano suscríbete si aún no lo has hecho en este episodio te explicaré la canción duele de rock empecemos la canción habla sobre el dolor de una ruptura amorosa el narrador expresa sus sentimientos de tristeza y sufrimiento después de haber perdido a su pareja intenta superar el dolor pero el recuerdo de esa persona sigue presente en su vida diaria se siente confundido y dolido por la separación y se cuestiona por qué la relación llegó a ese punto el narrador reflexiona sobre los momentos felices que compartieron y como el amor que tenían ahora se ha convertido en dolor se muestra atormentado por los recuerdos y emociones que su expareja le provoca a pesar de tratar de seguir adelante se da cuenta de que su amor por esa persona todavía es profundo y que le duele no tenerla a su lado a lo largo de la canción el narrador describe su lucha interna por superar la ruptura pero también reconoce que aún siente una conexión emocional con su expareja aunque intenta encontrar consuelo el recuerdo de su amor perdido persiste en su mente y en su entorno lo que le causa un dolor constante en resumen la canción habla sobre el dolor y la dificultad de superar una relación amorosa que ha llegado a su fin describe los sentimientos de tristeza confusión y nostalgia que acompañan a esta situación así como la lucha del narrador por sanar y seguir adelante a pesar de ese dolor persistente hemos terminado gracias por ver el vídeo te dejo el link del vídeo original en la descripción no olvides suscribirte fin